Tatiana Bilbao Nació en la Ciudad de México en el año 1972. Se ha destacado últimamente entre los proyectistas mexicanos más interesantes a nivel internacional, no solo por su poética, sino también por su iniciativa de afiansear la disciplina arquitectónica como instrumento de mejora social y ambiental. Su carrera despegó muy pronto y durante 1998 a 1999 fue asesora de proyectos urbanos y construcción residencial urbana del Departamento de Desarrollo de la Ciudad de México. Bilbao vivió personalmente toda una serie de problemas ligados no solo a las infraestructuras, sino también a los transportes y las redes de agua. Elementos característicos de Tatiana Bilbao La arquitectura de Tatiana se considera humanista, ya que es representativa de una visión comprometida con la obra, con su entorno físico y su impacto social. Busca la construcción de ciudades más humanas y comunidades más justas. Para esto ha realizado colaboraciones con especialistas de distintas disciplinas, como sociólogos, filósofos, entre otros. Es clara la preocupación de Tatiana Bilbao por la construcción de la vivienda social tradicional, ya que en México el gobierno alienta a los promotores de bajo costo a construir millones de viviendas idénticas en tierras baratas, que carecen de valor arquitectónico y humanístico. Su arquitectura se basa en cuatro conceptos, habitar, espacio, collage y contexto. Habitar es la primera necesidad a la que la arquitectura responde. Es por ello que presta la atención necesaria a la acción de habitar y todo lo que conlleva. La arquitecta Bilbao nunca empieza con un dibujo impecable de cómo se va a ver el espacio. Empieza con una frase que surge del entendimiento de un contexto físico, social, político, económico y el uso que se le va a dar al espacio. La arquitectura debe servir a la gente, primero que nada. Bilbao sabe que a muchas personas la arquitectura les hace pensar en planos de dos dimensiones, por eso busca demostrar algunos términos como escala, proporción y ritmo, así como la relación entre la altura del techo, la luz y el cómo habitamos los espacios. Bilbao casi no recurre a rendes, planos y maquetas, pues su equipo no arranca proyectos a través de imágenes hiperrealistas, sino de ideas. Tanto en el proceso como en la presentación, Bilbao trabaja con collages de papel en un enfoque análogo a una profesión que actualmente está dominada por representaciones virtuales. La ciudad es una agrupación de vivienda que depende de los hábitos que cambian según el contexto histórico, geográfico y cultural. El proceso de diagramación de Bilbao es diferente a lo que se acostumbra ver, pues está alentada por el valor informativo de las fotografías, páginas de periódicos y planos de organización urbana que articulan un cuestionamiento sobre las condiciones bajo las que se estructuran las ciudades en la actualidad. Debido al enfoque artístico que exploran sus piezas, podríamos decir que sus diagramas son eclécticos, además de la disposición espacial de cada una de sus obras y su muestra clara de la información y posibilidades para replantearse la configuración humana de tal modo que pueda ser viable. Además de dibujos, maquetas y fotografías, en sus collages donde se puede reconocer plenamente el sentido artístico en el trabajo de Bilbao y aunque estos collages no parecieran ser estrictamente arquitectónicos, hablan del proceso mental de Tatiana para llegar a la parte técnica y práctica en toda norma. En palabras de Bilbao, yo siempre he visto la arquitectura como collage, el collage es una palabra importante en mi quehacer, siendo que la ciudad es un collage de muchas formas de vida, muchos actores, problemáticas, confrontaciones y la arquitectura es uno de los elementos que forman parte de este gran collage. Tatiana Bilbao explica que en su cabeza siempre está el collage al inicio de cualquier proyecto y en su estudio se utiliza mucho para entender si sus ideas iniciales funcionarán de manera adecuada. Para su equipo, esto es parte de su proceso de investigación, funciona como una aproximación conceptual. Cada proyecto tiene una búsqueda distinta de cómo se representa. Los diagramas hablan del concepto y se pueden ver si realmente todas las partes se integraron o cuáles son las sensaciones más importantes en cada espacio. Aunque Bilbao sí hace renders para sus clientes, en realidad no tiene tanto peso en su proceso creativo. Trata de no mostrarlos porque la gente se queda con una idea muy fija, hiperrealista en donde no cabe la imaginación. En cambio, si enseña collages, la imaginación empieza a abrirse para aportar más cosas en el proyecto. Entonces para el proceso de diseño es muy importante, funciona para todos.